Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Te cuento que la información nos lleva a invitarte a que el próximo domingo puedas comer pollo con ensalada de zanahoria y huevo. Y de esta manera podes estar colaborando con los bomberos voluntarios de Carmen de Patagones. Repito, los bomberos tienen una venta de pollos para el próximo domingo, tan solo 15.000 pesos. Un pollo asado, listo para consumir, más ensalada de zanahoria y huevo. Lo tenés que retirar así en el cuartel de Belgrano y Fagnano y podés hacer tu pedido ya, que es lo importante, que hagas el pedido con la debida anticipación, llamando al cuartel al 2920-461.000. Si por alguna circunstancia, porque es un teléfono fijo, no le pongas el prefijo, llama directamente al 461.000 o probá de las dos maneras. Pero repito, gran venta de pollos del cuartel de bomberos voluntarios de Patagones, esta gente que está al servicio de la comunidad todo el tiempo, permanentemente, que lo hacen con verdadera vocación de servicio, es una buena ocasión para comprar un pollo con ensalada de zanahoria y huevo y colaborar con nuestros bomberos que tanto lo necesitan, que hacen tanto por nosotros y de manera desinteresada. Salen en todos los momentos, en los momentos más difíciles, allí siempre están presentes los bomberos voluntarios. Así que aprovecha la oportunidad, colabora con ellos, llama al 461.000 461.000 y hace tu pedido de pollo con ensalada de zanahoria y huevo para consumirlo el próximo domingo. Pero llama ahora, comunicate lo antes posible.